Viale despedazá a Cristina Kirchner y a los zombies que los botan. Estoy acá con techito y ustedes no. La descripción más perfecta del país kirchnerista, de la casta. Ustedes se mojan, tengo techito. Ustedes tienen frío, yo estoy abrigada, calentita. Ustedes al hospital público, Néstor Kirchner, ahí en Varela, qué sé yo. Yo en el Otamendi, ¿no? Ustedes a la fila para vacunarse, yo tengo vacuna VIP. Dice Zannini. Ustedes ganan 70 lucas de jubilación mínima, yo gano 9 millones, dice Cristina, ¿no? Ustedes los tontitos. Ustedes van en el rock apretados, ahí, ¿no? Yo me muevo en el tango 04, me hago llevar los diarios, los muebles. Para mí Cristina teatralizó como nadie el concepto de casta política. La casta privilegiada, la vanguardia iluminada que debe ser protegida, ¿no? Ahora, mientras la vicepresidenta condenada estaba con techito, el conurbano Quilmes gobierna la cámpora a través de Mayra Mendoza. Dale, a ver. Ahí está alto, ¿no? Sí, cuidado ahí. Acá para panes de Mayra Mendoza, de Mozart, esquina Franklin. ¿Dónde estaba Mayra Mendoza mientras Quilmes inundaba y era eso? Fotito con el compañero Máximo en la Plaza de Mayo, en la pelotude perpetua. Ahora, por favor, dame imágenes de cómo amaneció Lomas de Zamora, territorio gobernado por el kirchnerista Martín Insaurral, que está con algunos problemitas. A ver. La foto de acá abajo a la derecha del auto. Tanto que Lomas de Zamora está gobernado por el peronismo hace 40 años consecutivos. Poneme los intendentes, por favor. Mirá. Dualde, Toledo, Mirá, Tabano, Didío, que era frepaso en realidad. Menzi, Rossi, Insaurralde, que siguió lo de Rossi. ¿Querés saber dónde estaba ayer Martín Insaurralde mientras Loma de Zamora se inundaba? Lodiando con Cristina, con el gorrito. Ahora, por favor, compartamos imágenes de cómo amaneció el barrio Loma Grande en el partido de Merlo. También con Urbano, también peronismo. A ver, Merlo, dale. La verdad que es una vergüenza el intendente que tenemos, ¿eh? ¿Dónde estaba el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez? La hermana, Gustavo, los dos, ¿no? Esa dinastía que gobierna también en el acto de Cristina. Fijate, ¿verdad? Que, claro, esto a la gente de Merlo le debe repugnar. El problema es que después lo votan, muchachos. Esto es así. Después van y lo votan, ¿eh? Así que, no sé. Hay que pensar las cosas. Yo entiendo las necesidades, todo. Pero después gana este tipo. A ver, cuando Cristina dijo yo estoy acá con el techito y ustedes no, grafica como nadie el concepto de casta. Pueblo cagado de hambre y de frío y con lluvia. Y ellos con custodio, con choferes, con secretaria, con avión privado, con helicóptero, con asesores, con vacuna, con pensiones VIP. Con techito. Los políticos tienen techito, mientras en el conurbano está todo inundado. Por ejemplo, mientras Lara Arrez, que yo nunca me voy a olvidar de esto, se murió de coronavirus esperando una cama en Santa Fe, en un hospital público, a la derecha de la pantalla, Sanini, funcionario público, amigo de Cristina, nos refriega la cara a la vacuna VIP que consiguió gracias al ministro de Salud. Esta gente está convencida de que forma parte de una casta moral superior, una vanguardia iluminada, que merecen ser protegidos por la sociedad. Son mejores, superiores, sangre azul, están arriba nuestro, tienen techito. Por eso el presidente de la nación se compró el avioncito este, ¿no? El que ayer casi... Mirá lo que es el avioncito. 25 millones de dólares. Sala de reuniones, silloncitos. Esta es la segunda sala de reuniones. Claro, llegamos al azul. Qué lindo. Mirá, la camita de Alberto. Mientras tanto, el pueblo viaja en el Roca, San Martín, en el Mitre, en el Sarmiento. Otro ejemplo de cómo vive la casta política y cómo vive el pueblo. ¿Vieron la nación de hoy? El tema del hospital pediátrico. Mirá, por el éxodo de médicos, el único hospital pediátrico de La Matanza restringe sus servicios. No funciona el hospital pediátrico de La Matanza, bárbaro. Mientras tanto, ¿dónde se atiende la intendenta de Quilme? Por citar un ejemplo, Mayra Mendoza, Austral, hospital Austral. Sí, conozco. Sí, sí, un lujo. Hospital Austral. Totalmente. Eso es municipal, ¿no? Es del... ¿No es del municipio? Bueno. El pueblo se caga muriendo en el hospital Néstor Kirchner de La Matanza. Ellos tienen OSDE 510, Otamendi, Austral. Está bien. Pero después que no digan, ¿no? ¿Cuál es la revolución, muchachos? ¿Dónde el Estado te cuida? ¿Dónde está el Estado presente? ¿Dónde? Hace 20 años que nos tienen con el verso de la redistribución del ingreso y no sé qué. Salario en la Argentina. El 50% gana menos de 130.000 pesos. Mientras tanto, en la FIP, el sueldo promedio es un palo 500. En la Cancillería, un palo 600. En la ANSES, un millón. En Enargas, un millón. En la televisión pública, un millón. Pero Guado de Pedro, el candidato del kirchnerismo ahora, te habla de la industria nacional y tapa con una banderita argentina, no sé si vieron, la manzanita de la MacBook Air. El kirchnerismo te obliga a vivir mal mientras ellos se dan la buena vida. El kirchnerismo iguala para abajo mientras ganan 9 millones de pesos de jubilación y van a Rapanui, señora. ¿Sabés por qué pasa eso? Porque en el fondo, Cristina, como decía Feynman, tiene un profundo desprecio por la gente.